Compartimos con alguien que de verdad es la reina de la salsa Porque dicen que muchas son las reinas de la salsa ahora Pero la reina de verdad es una señora Y esa dama se llama Celia Cruz Que va a cantar con la princesa de la salsa también Ay sabroso amigo, me puede gozar esa mujer Mira que bella Sabroso mamita Ey moro, hija o mio Onigota cu elevio Onigota cu elevio Oloci ye ye Ay ya o mio Obatala, da wini wini Secure, cobo la iña cerere Ey moro, hija o mio Onigota cu elevio Onigota cu elevio Oloci ye ye Ay ya o mio Ego Yane, yalu mao Yane, o mi afe Ay ya o mio Yane, yale, yale Yane, yale Yane, yale Yane, yale Siempre seré tabaco, rumba y sol La guajira, la guajira, el tambor y la guaracha La guajira, la guajira, la guajira, la guajira, la guajira, muda y llena Yane, yane, yale yale Desde pequeño me gustaron sus canciones No imaginé algún día cantaría contigo Gracias por aceptar mi humilde invitación De Tomasa nos bendice Eres la voz de la experiencia Siempre reinando y guarachando Cuando me invitaste a cantar contigo Con mucho gusto acepté Y ahora tú y yo estamos bailando al mundo Y a todo lo que sientes Nos vamos a ganar y guarachando Porque yo soy como soy Así me hicieron María Candela Para cantarle al mundo Para cantarle con amor Y transmitirle mi chaval Porque yo soy como soy Así me hicieron María Candela Para cantarle al mundo Al mundo entero yo le canto Con alegría y sentimiento Porque yo soy como soy Así me hicieron María Candela Para cantarle al mundo Contigo canto con placer Siento que vuelvo a nacer Dime Celia como es que se llega Con profesionalismo Enfrento tú lo mismo Teniendo fe en uno Con mujer Celia como es que se llega No dejes que la fama Se te suba la cabeza Sé siempre original No te vayas a cambiar Sube por aquí Sube por aquí Sube por allá ¿Por dónde? De la de arriba Tienes que oírme No dejes unirme Necesito estar en control Ay sigue, sigue y no pares Sigue por allá Ay, en ti tienes que creer Necesito estar en control No te dejes caer Cuando me gritaste A cantar contigo Con mucho gusto acepté Y ahora tú y yo estamos Cantando al mundo Y a todo lo que siente Rumba buena y guagua Están las reinas Oh mío Oh mío Que vaya Que vaya Que vaya Go'ne A Punto Gua Gua Gua